Hola amigos, hoy vamos a ver que hacemos cuando estamos en cuarentena, obviamente no podemos salir Y si salimos nada más salimos de aquí a... No puedo salir gente, ya me aburrí, ya me aburrí, ya me quiero ir a... A nadar o no sé, y vean, oigan mi voz, día número 25 y todavía no me compongo, creo que sí, ya tengo el COVID No, no, no... Ay Dios mío, no se preocupen, pero miren este video gente Obviamente no se los voy a poder poner porque tiene copyright supongo Pero vean, este güey está afuera de su casita tranquilamente Cuando de repente vería, no llega la juega el juguete de la bendición con, con, con una cheve Una cervecita para el que no sepa qué pedo Y se la toma, saludcita papis Otros güey se van a pistear a su baño No es normal, no, estás echando tú una... Es una keiko, te echas una keiko, acá todo chingón No pues, un bañito, pero ay que... Que feo, ¿no? Bañarte así una bocinita Y lo que salga, ¿y qué más hizo? Oh, no mames Ya, ya salió, tenía un pinche gallote en la cerda Vean, a ese güey no le constó con tomarse la cerveza Le... un vaso michelado, güey No mames, eso ya es otro nivel, ya es otro nivel Ok, Cinépolis te quiere dar un... un gran... un gran mensaje por lo del COVID Siempre supimos que metías tus pinches abritas y refrescos, culero Cuídate www.cinepolis.com La capital de cine... ¿qué pedo? La capital del cine, perdón Se me va la onda Ok, ok, aquí está el pirata El pirata... bueno, yo... creo que... Ya me curé de la gripa No, de hecho no, eh De la tos, no Pirata ¿Qué onda viejón? Caele al desayuno Se maman, güey, se maman A ver ¿Cómo estarán sufriendo esas que les... que les gusta esta... andar en carro y grabando los... los tableros? Esas chavas nunca mueran en verdad Las que... todos tenemos, todos tenemos esa típica amiga que siempre se va a subir al carro del Sugar Daddy Del maestro, de su tío, de su abuelito, de no sé qué chingadas Le toma al tablero, sube el vídeo al Snapchat, al Instagram, al Facebook, al Whatsapp A todas las pinches redes sociales culeras, al TikTok, al no sé qué tantas... Ay, hay un chingo de redes, ya no sé ni dónde subir tanta pendejada Pero... A próximo vídeo, eh Los TikToks más mamones de... todo TikTok Pero si le dejan su hermoso like Hay mucha pendejada en TikTok y no dudaré en hacer un vídeo Pero bueno, todos tenemos esa amiga Aquí tenemos, pues ya saben, ya se están acabando las cositas De hecho no he ido al supermercado, pero algún día voy a ir Y miren, yo viendo lo que me ahorro porque no me dejaron nada culeros AMLO baja la gasolina en 73 países No seas... ya ven Pero no querían votar por AMLO Ya, China, Japón, no sé qué chingaderas Estados Unidos Eh... México, supongo Y aquí no sé dónde venden esas gasolineras Pero... de hecho ni siquiera ninguna es mexicana Más que pienso que sea esta Porque dice el premium Ah, no, super Aquí no venden... aquí venden magna y la premium ¿Cuál quieres? De la verde, cabrón De la verde ¿Por qué no dicen premium o magna, cabrones? Ok, enhorabuena Ya saben, aquí juntando las latitas Todo normal Pero a ver, vamos a ver si lo podemos observar Por acá Aquí lo tenemos A ver, veamos Junta su pesito Cobra, ya saben, lo típico Dinerito, money Seguramente lo va a gastar en las tortillas O en algo para su novia Y... Pero ya no teman, gente El dólar ya sabe que está bien pinche caro Pero los que les mandan dólares Oye, Chepin Pero mis tíos que están en los United No están trabajando Verga, se cancela No se preocupen ¿Ya llega? ¿Ya llega? Sí, sí ¡Llega Lord Peña! ¡No mames! Mande, no se puso el pinche cubrebocas en el culo Este video está muy raro No quiero que lo vean Porque YouTube me lo censura Bueno, eso también A ver, a ver, vale ¿Cómo se dice? ¿Volkswagen o Volkswagen? ¿O Chilwagen? No sé Hay Volkswagen a la verdad ¿Volkswagen? Fabrico este minigol para esta pareja Me muero ¿Cuántos ponis de fuerza tiene? No, neta, gente No, 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 no Es que por eso me encanta entrar a Facebook Me encanta No se quedaría sin Facebook Hermosa Te amo Amor de mi vida Ah, bueno Aquí es el mensaje Que quiero que me llegue Pues ya saben Le te amo Amor de mi vida Pero el que me llega Ya te apuesto que a ti Te ha llegado esa pinche notificación Toda culera de Classroom O de Zoom Otras pinches aplicaciones De videoconferencias Que no mamen Ya Ya me quiero levantar Un poquito tarde Y salen con sus Vamos a tener una clase Online Online No, no, no Les apuesto que todos Conocen a esta morra Eh, bueno Los de la vieja escuela Que es del 2000 Que será 2011 2010 Todos decían Que esta era su novia O no sé Se crearon Facebook Falsos con esa vieja Y le ponían Ay, mi niño Ay, que guapo Ay, que mochito Y no mames Ni siquiera existe Creo En Rusia Pues Putin Estableció Una pena De 5 años De prisión Para quienes Incumplan Su cuarentena Además Aseguró Que está siendo Utilizadas Carnal No alcanzo a leer Porque está censurado Con rojo Bueno, está tapado De reconocimiento Facial Ah, cámaras Cámara de reconocimiento Facial Para mantener El control Estricto De este decreto Pero en México En México Para ser exacto En Cuauhtla Para los que están De Morelos Saludos Perreo virus Barra libre Con smurf Smurf y no sé Qué pinche bebida De tamarindo Rifase Un paquete Antibacterial Y una Un cartón De coronas México Construyó Hospital Inflable En un día Mientras China Lo construyó En 10 días México 1 China 0 Estas Si son Compras De pánico Miren Cerveza Barrilito Esa cerveza Ni gratis Es chela No digas Que no quieres Es chela Si pues ¿Verdad? Ya cuando Estás pedo Ya no Te entra Lo que sea Menos El de dulce Lo bueno Que nuestro presidente Andrés Manuel Ya se está preocupando Ahora sí seriamente Antes decía Que abracense Que vencense Que un pinche chacana ¿Cierto? Pero ahora Colocaremos un testigo De Jehová Fuera de cada hogar Para evitar Que nadie salga Y eso sería Y eso sería Muy buena idea ¿Eh? Porque A ver Díganme ¿Quién es Ustedes Cuando le tocan La puerta Ahí? ¿Quién? Somos Le venimos A leer La palabra Este No estoy México Anuncia Que por caso De coronavirus Construirá un hospital En tiempo récord De 15 días Y 10 años Gobierno de la República Mexicana Así ha de ver Muchos gente Cuando estén En sus clasecitas online Que hay Que el classroom Que el zoom Que el no sé qué No todos están ahí En una computadora Normales Unos están Bueno ese güey Está exponiendo según Pero está echándose una keiko A lo mejor Pues ya Le toca exponer Y pues le dieron ganas De cagar Me ha pasado Me ha pasado Lo sé La C Vamos a suspender clases Para que los mexicanos Estén seguros En sus casas Los mexicanos En Acapulco En Cancún Divirtiéndose sanamente Y ya por último Pues ya salió El smirford De piña gente Para los que Estaban con el pendiente Que el damas No, no, no Ya le salió de piña Pero bueno gente Espero que estén muy bien Cuídense No salgan mucho de su casa Lávense las manos Lávense los dientecitos Cuídense Bañense No se acerquen a la gente Raro Rara Raro Es más Si tienen novia o novio No se besen No hagan sus cochinadas Por favor gente Quíranse Y pues Es por su seguridad Y su salud Esto es Gobierno de México Nos vemos en el próximo video Y un saludo Y diviértanse Descarguen aplicaciones Videos Para no aburrirse Estudienle Y nos vemos Mis amores Los amo Los amo Cuídense Esperemos que muy pronto Se solucione todo esto Vale Bye